¡Vámonos! 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 Me dice el enamorado, pero por eso no da miedo Todo me dice el enamorado, pero por eso no me duele Porque si te pasa el frío, no voy a entrar para el muerto de ella Todo me dice el enamorado, pero por eso no me duele ¡Vamos! Soy de enero, Sinalo, donde se rompen las balas Y busco una camisola, y llenos de caballeros Van a ser comprometidos cuando les lanzaron Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Ay, ay, ay!